¡Suscríbete! 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 Y por la ruta quinta, pero se movían a morir Una paloma espolvada Y por la llave de la madrugada Y por la llave de pocos, ya no jalando con la planta Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de pocos, ya no jalando con la planta Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada Y por la llave de la madrugada, por la llave de la madrugada ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!